No lo sé, no lo sé por qué, a ver, por dónde no lo sé. Primero, para mí Gonzalo Plata es un jugador muy importante y yo no sé si a Gonzalo lo voy a tener para el próximo partido. Entonces eso me plantea una duda de un jugador para mí muy importante que no va a estar. Entonces este equipo no es lo mismo con Gonzalo o sin Gonzalo. Ángel Mena también terminó con una sobrecarga muscular. Carlos Grueso terminó con una sobrecarga muscular. Alan Franco con una sobrecarga muscular. Entonces eso hace de que se planteen muchas dudas en cuanto a las acciones individuales y la necesidad o las ganas que tienen los jugadores de jugar. Por eso a veces cuando te llegan de lugares tan diversos, un poco lo marcaba usted en las distancias de geografía, porque cuando uno tiene jugadores que están acá en Europa, uno los junta en ese lugar y listo. Pero fíjese que hubo jugadores que venían de distintos lugares y están en distintos momentos de su competencia también. Y ahí es donde tenemos que tratar de sopesar un poquitito esa búsqueda. Y el hecho, yo digo que lo fundamental de todo esto es, ojalá uno tuviese, a mí la verdad honestamente, la Premier inglesa me gusta mucho. Yo creo que hoy por hoy en dinámica, en lo que se juega, en el tipo de fútbol que se practica, para mí el fútbol va por esos lugares. Pero para jugar al nivel que se juega en la Premier, hay que tener jugadores jugando en la Premier y tienen que estar habituados a ese ritmo de la dinámica, de tocar y pasar y un montón de situaciones. Y las diversidades de las ligas, cada uno tiene su forma de jugar, y hay ligas que tienen un tiempo más para resolver, hay otras ligas que tienen menos, que se juegan de distinta manera. Los subjugadores están habituados a jugar de distinta manera y a veces conjugar esa diversidad es un poco el desafío. Y en algún punto lo que estamos tratando es de ver de qué manera nos acomodamos mejor. Y creo que eso es a lo que, lo fundamental de todo esto es que, yo digo, el primero que tiene que llegar sin dudas al Mundial soy yo. Y en ese sentido tengo que entender y tratar de diagnosticar bien de qué manera nos sentimos más cómodos nosotros en el campo de juego. Y de qué manera nos podemos complementar mejor en el campo de juego. Y obviamente eso no es una decisión absolutamente personal, sino es mirando, analizando, hablando con los jugadores, viendo de qué manera nos complementamos en esa conjunción que tenemos que tener de solidez, de generación de juego, de ambición ofensiva, y en esa búsqueda es donde estamos. Y obviamente que la prueba con Japón va a ser una prueba muy linda, porque Japón viene jugando muy bien como la fue la de Arabia. Arabia venía exactamente por lo mismo, buscando su mejor forma para llegar a la Copa del Mundo de la mejor manera. Y de pronto se lo vio a Arabia tratando de no perder, y de pronto de buscar la manera de que un resultado positivo les dé confianza. Y es muy válido en ese sentido. Es válido porque todos buscamos lo mismo. Japón viene de una victoria muy buena con Estados Unidos y viene haciendo realmente las cosas muy bien. Y creo que va a ser una muy linda medida para nosotros para el martes. Pero lo fundamental de todo esto es lo que decía anteriormente, tratar de encontrar la manera o la forma que mejor contenga las individualidades que tenemos y tratar de ver de qué manera ellos pueden conjugar eso. Porque lo mismo nos pasó en eliminatorias. Teníamos jugadores que jugaban en Ecuador, teníamos jugadores que jugaban en Estados Unidos, teníamos jugadores que jugaban en México, en Sudamérica, en Europa. Y bueno, en esa diversidad es donde el entrenador de selección está siempre empezando. Y bueno, nosotros ya tenemos algunas cosas que no funcionan bien y que tenemos que tratar de no cambiarlas. Y para mí lo que hay que tratar de ajustar son los detalles de tres cuartos de cancha hacia adelante para ver de qué manera el equipo puede volver a reencontrarse con el gol, que es lo que necesitamos. Elizabeth, de Latino TV, de aquí de Murcia.